El triángulo ABC traza la altura sobre AC, que es esta, y halla su longitud. Calcula la área del triángulo. Bueno, tenemos que calcular... Claro que hay dos triángulos, ¿eh? Pero porque te lo separan. Si no te lo separaran, tú tendrías que poner las rayitas y decir, bueno, tengo que hacer dos triángulos. Este es el método de divide y vencerás. Si tiene un problema grave, pártelo en partes pequeñas. Y cada parte pequeña será más fácil de resolver, ¿vale? Vamos a poner las unidades. No vaya a ser que... Bueno, de este triángulo yo puedo sacar los otros dos catetos. Tengo la hipotenusa y un ángulo. Puedo sacar los catetos. A este le voy a llamar X, ¿vale? Entonces, como tengo la hipotenusa, pues pone que el seno de 50 es... X, partido... No, X no. Cateto opuesto. ¿No? H... Me tienes que corregir, ¿eh? Me tienes que estar atenta para corregirme. Y no... Partido 12. Fíjate que si no ves lo que hay que hacer, haz los tres. A, seno, coseno y tangente. A ver dónde te queda una letra nada más. ¿Vale? Sí, vea, ahí los dos tienen una letra. Es con una incógnita puedo hacerlo. Claro. 9,19 y el otro da... 7,71. Pues ya tengo. Que la altura mide 9,19. Y que el coseno mide 7,71. Ya puedo calcular el área del triángulo. ¿Cómo es la fórmula del área del triángulo? Base por la altura partido... Vale. La base sería 7,71 más 23. Y la altura... 9,19. Claro. Pero la misma, ¿eh? Entonces el área sería... 7,71... Más 23. Que es 30,71. Así se puede trabajar. Lo único que falla es que podía bajar el pie de la silla. Es que estoy muy bien así. Bueno, está muy bien aquí, pero es que está en una clase. Tú no puedes estar en una clase así. Metros cuadrados. El área, metros cuadrados. Uno un poquito más difícil. Vale. Este es el área de todo. ¡Hasta la Darkness! ¡Gracias! Suave tu conocimiento...